Hola queridos amigos, hoy les traigo un video super fácil, este pequeño árbol de navidad. Vamos a ver como se hace. Tomamos nuestro globo inflado a 6 dedos sin infrar y hacemos 3 pellizcos. Luego del 3 pellizcos, reglamos un poco y hacemos una pequeña bolita. Luego con este mismo globo vamos a hacer una flor pero de 4 pétalos. Vamos a hacerlo 4 dedos y medio más o menos. Y voy a hacer un petalito así, un petalito de 3 dedos más o menos. Hacemos 4 dedos y medio nuevamente hasta obtener la flor de 4 pétalos. Y por ahí seguimos haciendo. Así, y vamos a hacer el siguiente. Vamos a pasar por abajo y a ordenar nuestra flor. Listo. Así. Vamos a vaciar esto un poquito. Vaciamos un poquito. Vamos a dejar más o menos así para obtener. Y ahora vamos a dejar este por aquí. Y por aquí tengo unas flores más grandes. ¿A dónde va? Y esta está con 6 dedos y esta con 8 dedos y esta con 10 dedos. Ahora sí. Bueno. Hacemos así. Vamos a ver. Hacemos 5 pétalos con esto. Sería así. Y la de 10 dedos. Sería así que va a quedar un poco más grande. Ahí pueden ver la diferencia. Y bueno. Ya teniéndola así, vamos a hacer una pequeña bolita. Vamos a coger la más pequeña. Y vamos a entrarla. Vamos a introducirla así. Listo. Y luego tomamos otra pequeña bolita. Y hacemos así. Esta por igual. Simplemente. Si gustan. Pueden dejar. Este que les queda. O lo ponen de otro color. Un más rosito. El que a ustedes les guste más. Aquí tenemos nuestra base del arbolito. Así está. Y el otro está por aquí. Bueno. Así vamos. Y vamos a poner este por aquí. Para que vean la parte. Esta es una flor en forma de estrella. Vamos a hacer así. Vamos a hacer una bolita. Luego otra más pequeñita. Y otra bolita más. La unimos. Y la ponemos. Si gusta. Desde ya. Puede ir haciendo pellizco. Esta pequeñita de aquí. Y por igual. Hasta tener cinco bolitas. Seguido. Hacemos así. Y seguimos. Luego además. Porque vamos a buscar hacer una estrella. Listo. Pasamos así. Y seguimos. Haciendo los demás que nos faltan. Vamos con la cuarta. Y ahora la última. Una bonita. Y así. Luzamos. Hacemos el pellizco aquí. Y luego esta la pasamos. Para envolver toda junta. Así. Aquí vamos a ir arreglando. Si gustan. Si gustan. Pueden hacer. Dos pellizcos. Como yo lo hice. Así. Hacemos el pellizco en el medio. Luego pasan hacia atrás. Y pueden hacer el otro pellizco también. Bien. Bueno. Vamos a dejar este con solo. Anulamos. Y este. Lo pasamos por el medio aquí. Y nos queda esto así. Que con esto. Lo amarraríamos. Y lo tomamos. Lo tomamos. Y lo anulamos aquí. Y ahora sí. Organizamos nuestro pellizco aquí abajo. Y luego nuestra estrella. Y ahí lo decoran. Para la base de abajo solo son tres petalitos. Y lo pueden decorar a su gusto. Ponerle toda la bonita que deseen. Y los colores que quieran. Espero que les guste. Y feliz navidad. Chao.